Usted fue, el favo hijo de puta, dímelo, Gnew, vivo a la droga, hijo de puta, cambio el favo, sustancia puta en abundancia, donde quiera que llego lo notan por la fragancia, distancia o te mandamo en ambulancia, pase pa' esto perco pa' matar la ansia, sustancia puta en abundancia, donde quiera que llego lo notan por la fragancia, distancia o te mandamo en ambulancia, pase pa' esto perco pa' matar la ansia, sustancia puta en abundancia, sustancia puta en abundancia, sustancia puta en abundancia, sustancia puta en abundancia, donde quiera que llego lo notan por la fragancia, Respeto tipo, te estripo Vivo en el futuro, me anticipo Pa' matar, tengo el red y me equipo Si fantamea, no te da ni hipo Dile, little genio, díselo sin fo Que sobran las putas y to' son ninfos Los tenemos ubicados Con ella le sacamos la info Cabrones, no miren pa' acá Vivo to' life como Tupac Tu fronta con esa loca Y hace rato que te explotá Es una de esas catá Dice que está quitá Pero no entré pa' mi party Porque tiene la chocha media espiral Tú sí quieres La movie completa Que después del party te lo meta Tú sí quieres Que te rompa el chocho Cuántos gramos quieres Mande a pedir ocho Tú sí quieres La movie completa Que después del party te lo meta Tú sí quieres Se te moja el chocho Pidieron ne, botella y nosotros 18 Sustancia puta en abundancia Donde quiera que llego lo notan por la fragancia Distancio te mandamo' en ambulancia Pase pa' esto perco pa' matar la ansia Sustancia puta en abundancia Sustancia puta en abundancia Sustancia puta en abundancia Donde quiera que llego lo notan por la fragancia Baja la botella sin vela Cautela no sé quién me vela Bendición a mi abuela Quieren ver mi cabeza en mi suela Va up' encima duela quien le duela Yo está arrebatado fumando melas Le paso por la banquilla de Gabela Tu puta te dejo porque la tengo mamándome el bicho con Nutella El pao hijo de puta por eso me celan Ando con cuidado la rata se cuela No estoy estudiando la calle en mi escuela Me meto al estudio a su silla le pongo tachuela Tú si quieres la movie completa Que después del party te lo meta Tú si quieres que te rompa el chocho Cuántos gramos quieres mande a pedir ocho Tú si quieres la movie completa Que después del party te lo meta Tú si quieres se te moja el chocho Pidieron ne, botella y nosotros dieciocho Sustancia puta en abundancia Donde quiera que llego lo notan por la fragancia Distancio te mandamo en ambulancia Pase pa' topeco pa' matar la ansia Sustancia puta en abundancia Sustancia puta en abundancia Sustancia puta en abundancia Donde quiera que llego lo notan por la fragancia Bellaco, iba a la droga, el pavo y hue puta Dímelo genio, little genio, los futurama Sinfónico, for fake music La famo el tal, bifo al cabrón Pero somos reales, real canta mamabicho Tu puta quiere el bicho milzo Me encanta y tengo un chicho Tengo floteando el borrón For fake music La calle real Sustancia puta en abundancia Los club puñetas, todos los club, todas las discotecas Todas las puta bajen las botellas Bajen las hookas Tengo chupando aquí esta manga 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 Jeje Jeje Tengo chupando aquí esta manga Jeje Tengo chupando aquí esta manga Jeje Gracias.